Muy bien, ahora vamos a ver algunas formas de poder borrar información. Para eso tenemos aquí dos tablas, tabla 1 y tabla 02. Entonces ocurre que en esta tabla 2 yo quiero borrar simplemente la información de la tabla. Bien, si yo quiero borrar la información o registros que hay en la tabla, pero sin borrar la tabla, es diferente. Entonces en ese caso vamos a comenzar con la siguiente herramienta. Bueno, el siguiente comandito. Delete, en este caso ya no usaré asterisco, solamente pondré from. Y aquí pondré el nombre de la tabla, en este caso es tabla sub-02. Damos F5, ya hizo la consulta, bueno ya hizo el procedimiento. Ahora es select asterisco from tabla sub-02. Y en este caso la tabla está vacía, ¿cierto? Es como te mencioné, borra los elementos o registros de la tabla, más no la tabla. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien, ahora pasemos a esta tabla 1. En esta tabla 1, aquí tengo tabla, bueno solamente tabla querido. Vamos a darle F5 y ahí tengo esta información. Tengo, bueno, 6 registros, nombres, apellidos, etc. Y bueno, entre otros datos. Entonces lo que vamos a ver ahora es ver las formas de borrar información, pero solamente dicho registro. Ya no toda la tabla, o todos los registros de la tabla. Entonces vamos a comenzar con un nuevo comandito, el cual es delete y nuevamente from. En este caso voy a colocar el nombre de la tabla otra vez, sí. En este caso es tabla 1, bueno solo tabla querido. Y en este caso en la condición where voy a colocarla aquí abajo. Entonces recordemos que esta condición where te dice, te pregunta dónde, ¿no? O sea, te dice borrar de la tabla dónde se cumple lo siguiente. En este caso yo quiero borrar a ver el dato de, el primer dato, el número 1, el de Juan. Entonces, ¿qué voy a colocar ahí? Que dni sea igual a qué? A 1. ¿Sí? Le damos F5. Bueno, ya lo borró. Y aquí select from tabla. ¿Sí? Y ahí vemos que efectivamente el registro número 1 ya no existe. ¿Listo? Que es el de tabla. ¿Bien? Bueno, el de Juan. Juan, ahí no me acuerdo el apellido. Juan Chávez, ¿no? Juan, bueno, no me acuerdo, pero el número 1. ¿Sí? Entonces, ahí hemos eliminado un registro en base a un campo. O que era el dni. También yo pude haber eliminado en base a otros campos como, por ejemplo, nombres y apellidos. Quizás yo quiera eliminar a este registro número 2, pero basándome en su nombre y apellido. Entonces, ¿cómo lo haría? Nuevamente. Esto vamos a dejarlo aquí porque vamos a usarlo después. ¿Sí? Delete. From tabla. En este caso sería... Bueno, falta el where. O sea, la condición. Donde los nombres sean igual a que. En este caso es a Alberto. Luego, como yo voy a usar... O sea, además el nombre yo quiero que coincida también con el apellido. Entonces, debo usar la palabrita and, ¿no? Que es el i, básicamente. Y aquí en este caso sería apellidos es igual a qué. A paredes. ¿Listo? Aquí ten mucho cuidado con el tema de ingresar las palabras. Por ejemplo, aquí en la base de datos está como Alberto con la A con mayúscula. Si yo aquí pusiera con minúscula, no va a funcionar. ¿Sí? Al igual que el apellido. Y bueno, pero en cambio el nombre de las columnas. O de los campos. Ahí sí puedo colocarlos con mayúscula. Y no va a haber ningún problema. ¿Ya? A pesar de que aquí esté en minúscula. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces aquí seleccionamos esto. Le damos a aplicar. ¿Sí? Ya lo hizo. Luego elegimos este que dice select. Lo aplicamos. Y ahí veo la información. ¿Ya? Ten en cuenta que si yo digamos elijo este campo de arriba. Y yo ejecuto esto de aquí. Pues va a ejecutar solamente lo seleccionado. ¿No? Al igual que cuando dices seleccionar este comandito. Aplique y solamente aplico eso. ¿Cierto? Bien. Y aquí nos damos cuenta de que aquella persona que estaba en la posición número 2. Pues simplemente ya no figura en este registro. ¿Listo? Entonces. De esa manera yo puedo eliminar. Pero te das cuenta que es un poquito trabajoso cuando yo uso diferentes campos. ¿Cuándo sería útil esto? Cuando quizás yo me he equivocado al ingresar dos códigos diferentes. He ingresado dos registros pero con el mismo código. Entonces ahí yo debo elegir cuál eliminar. ¿Y cómo lo haría? Pues pasándome los demás datos. Recuerda que es muy difícil que una persona coincida con el nombre y el apellido. Más que todo porque aquí solo considera un apellido. Lo normal es considerar dos apellidos. Así que es algo difícil. No imposible. Pero algo difícil de que coincida con los... Con todos. Con todos los nombres y apellidos. Bien. Ahora otra opción vista también es eliminar en base a un intervalo de valores. Bueno, una condición que te determine un intervalo de valores. Para eso voy a volver a ingresar todos los... Bueno, voy a borrar todos los datos de esta tabla. ¿Sí? F5. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es insertarlo nuevamente. Aquí tengo ya el código con el que creé la tabla al inicio. A ver, voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. ¡Uy! Ahí tengo todos los datos. ¿Sí? Le voy a dar F5. Y nuevamente es select asterisco from. Tabla F5. Y ahí veo la información nuevamente como está en un inicio. Listo. Entonces, teniendo esta información, lo que vamos a ver ahora es el tema de borrar en base a un intervalo. ¿A qué me refiero? A ver. Viendo sus notas. A ver. Se me ocurre borrar a aquellas personas cuya nota sea menor a... A 14, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría eso? Fácil. Vamos aquí. Otra vez. Delete. From tabla. Y aquí vamos a colocar la condición que me indique lo de la nota. Nota es menor a 14. ¿Sí? Recuerda que al colocar solamente menor, pues significa que va a tomar desde el 13 para abajo. Entonces, aquí ejecuto. Y luego le podemos mostrar la información. Y veamos qué es lo que nos brinda. Efectivamente, ya no existe aquella persona que tenía un promedio de 11. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Eh... ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? Delete. Bueno, usar un intervalo como tal. Entonces, también debo usar esta función antes. ¿No? De esa manera, yo voy a fijarme de que cumpla con ser mayor o igual a 14, pero también con menor o igual al otro valor que yo ponga. En el caso sería nota igual a... No. Perdón. Eh... Menor igual a 16. ¿Sí? Entonces, recuerda aquí poner el puntico más si deseas. Vamos a darle F5. Ya borro tres datos. Me parece que son los que, bueno, los que habíamos planificado. Vamos a darle ahora y... Select... Uy... Select asterisco from... Eh... Tabla. ¿Sí? Y ahí vemos de que solamente me quedé con dos datitos. ¿No? Con los datitos de aquellas personas que tienen más de 16. Más de... Claro. Más de 16. Solamente serían dos. Que tienen 17 y 20. Y ahí veo los demás datos. ¿Listo? Entonces, esas son las formas quizás más simples, sencillas, de poder eliminar información. ¿Te acuerdas que hemos visto eliminar información de toda la tabla? Eliminar ciertos registros. En base a una condición. O quizás que cumplan con dos condiciones. Y... Bueno. También en base a intervalos. ¿Sí? Entonces, eso sería todo lo concerniente a este videito de... De manejo de tab... Manejo de información en tablas. Y luego, pues, estaremos continuando con más temitas. Muy bien. Yo soy Juan Carlos. Nos vemos en un próximo videito.